Además de ser innecesarios, a estas alturas todos conocemos las graves consecuencias provocadas por el uso de los popotes, sobre todo porque en algún punto se decidió que los océanos fueran el basurero del mundo. Un ejemplo de solidaridad con nuestro planeta y océanos es el reciente caso de Starbucks, ya que de manera gradual eliminará la utilización de los popotes de todas sus sucursales. Y aunque la empresa no es la primera en tomar esta medida, sí es la de mayor tamaño hasta ahora. El cambio será paulatino y en 2020 el resultado será definitivo. Foto, Starbucks, y en vez de los popotes, que, se espera que el cambio definitivo de esta acción se refleje en el año 2020 en todas sus sucursales alrededor del mundo, además de la utilización total de materiales biodegradables como cartón especial y papel. El cambio implicará la eliminación de más de mil millones de popotes en un año. Para lograr este objetivo se hará una transición de las tapas actuales a un diseño con bordes que sobresalen para poder ingerir fácilmente la bebida. Por su parte, los frappuccinos serán servidos con un popote elaborado con plástico o papel biodegradable, este es el diseño de las tapas que servirán de transición. Foto, Starbucks, inicialmente, la erradicación del popote en Starbucks será en la ciudad matriz de la empresa, Seattle y en Vancouver, aunque lo que todos esperamos es que muy pronto se lleve a cabo no solo en todas las sucursales, sino en cada restaurante, supermercado y hogar del planeta. Así que depende también de ti, no pidas popote, recházalo, no lo necesitas. El ejemplo que da la compañía es un mensaje más sobre las acciones ambientales urgentes que se requieren para bajar la velocidad de la destrucción de nuestro planeta e incluso, ver las circunstancias con mayor esperanza y evitar que el cambio climático se coma al mundo. Podría interesarte, ballena muere después de comer 80 a bolsas de plástico el debate del aceite de palma, en serio necesitamos eso que está matando a los orangutanes, conoce a las creadoras del popote que detecta drogas en las bebidas y evita violaciones Gioriet Valentini correctora de estilo. ¡Gracias!